Bienvenidas y bienvenidos a este curso práctico de biostatística con R. En este vídeo veremos cómo realizar un contraste de hipótesis de comparación de medias de dos poblaciones independientes con R. Este contraste se conoce también como el contraste de la T de Student de dos poblaciones independientes y el objetivo de este contraste es detectar si existen o no diferencias significativas entre las medias de dos poblaciones independientes X y Y. Es decir, son variables que se han medido en individuos distintos de la muestra. Como suele ocurrir con los contrastes de comparación de poblaciones, la hipótesis nula suele ser la igualdad, es decir, no existen diferencias significativas entre la media de X y la media de Y. Mientras que la hipótesis alternativa puede ser de tres tipos, la media de X es distinta a la media de Y, tendríamos un contraste bilateral, la media de X es menor que la media de Y, un contraste bilateral de menor, o bien que la media de X es mayor que la media de Y y tendríamos un contraste bilateral de mayor. Finalmente, hay que tener en cuenta que los requisitos para poder realizar este contraste es que tenemos que tener muestras grandes, es decir, 30 o más individuos, o si esto no es así, en el caso de que tengamos muestras pequeñas con menos de 30 individuos, necesitamos que las poblaciones sean normales. Tanto la variable X y Y tienen que tener una distribución normal conforme al campo de negados. Y eso tendríamos que chequearlo con un contraste de normalidad. Para ver cómo realizar este contraste con RK Teaching, vamos a ir a RK Word, donde ya tenemos, por ejemplo, cargado el conjunto de datos con las notas del curso. Y, por ejemplo, podríamos estar interesados en ver si la nota media de la asignatura A es distinta o es mayor, por ejemplo, en el grupo A que en el grupo B, por ejemplo. Los alumnos del grupo A y los alumnos del grupo B son alumnos distintos, por tanto, estamos hablando de grupos independientes y, por tanto, tendríamos que ir al minu Teaching. Elegiríamos test paramétricos, medias y el test T para dos muestras independientes. En el cuadro de algo que aparece, vamos a seleccionar, en este caso, la variable dependiente, la que queremos contrastar, es la nota de la asignatura A. Y queremos comparar según el grupo. La variable grupo, que es un factor, contiene tres categorías. Queremos ver si la nota media de la asignatura A es significativamente mayor en el grupo A que en el grupo B. Por lo tanto, hacemos comparar A con B. Y, como queremos ver, si la nota media de A en el grupo A es mayor que en el grupo B, tendríamos que ir a opciones de contraste y plantear, en este caso, un contraste unilateral de mayor. Bien, le vamos a enviar. Y, el resultado de este procedimiento en realidad contiene dos test, aparte del test T de comparación de medias, que es el que nos interesa, aparece previamente también el test F de comparación de varianzas de la nota. Y esto es así porque, a la hora de realizar este procedimiento, dependiendo de si las poblaciones a comparar tienen una varianza similar o una varianza distinta, se utilizan fórmulas distintas a la hora de calcular o a la hora de realizar el contraste de comparación de medias. Por tanto, previamente, siempre tenemos que mirar si las varianzas de los grupos que queremos comparar son similares o no. Y para eso se utiliza el test F de comparación de varianzas. Bien, si nos fijamos en la tabla de este test, veremos que el p-valor vale 0,34. Y, al ser un p-valor mayor que 0,05, que es el riesgo alfa habitual, mantendríamos la hipótesis nula, que es la de igualdad de varianzas. Es decir, no existen diferencias significativas entre las varianzas de la nota A en el grupo A y B. Y, una vez que hemos comprobado que no hay diferencias entre las varianzas, ahora ya iríamos al test T de comparación de medias que aparece más abajo y aquí aparecen dos tablas. La primera es suponiendo varianzas diferentes y la segunda suponiendo varianzas iguales. Como hemos comprobado que las varianzas no son significativamente distintas, nos vamos a fijar en la tabla donde pone suponiendo varianzas iguales. Y, en este caso, el p-valor para el contraste de comparación de medias aparece aquí en 0,90. Y esto quiere decir, al ser un p-valor tan grande y ser mayor que el riesgo alfa de 0,05, que tenemos que mantener la hipótesis nula, que es la hipótesis de igualdad de medias. Por tanto, concluiríamos que no podemos afirmar que la media de la nota en el grupo A sea significativamente mayor que la media de la nota en el grupo B. Podríamos, por ejemplo, repetir el contraste, pero ahora, para comparar en vez de la población A con la población B, podríamos, por ejemplo, comparar con el grupo C. Comparamos el grupo A con el grupo C. Vamos a enviar. De nuevo, aparece en el resultado del procedimiento tanto el test F de comparación de varianzas como el test T de comparación de medias. En el test F de comparación de varianzas nos aparece un p-valor de 0,22, que al igual que antes es mayor que 0,05, y por tanto manteníamos la hipótesis de igualdad de varianzas. Y, ahora ya, en el test T de comparación de medias, nos fijaríamos en la tabla de suponiendo varianzas iguales. Y el p-valor ahora, en el caso de comparación de medias, es 0,02, que es menor que 0,05, que es el riesgo alfa habitual. Y, por tanto, ahora sí que podríamos rechazar la hipótesis nula de igualdad y concluiríamos, al ser un contraste unilateral mayor, que la nota media de la asignatura A en el grupo A es significativamente mayor que en el grupo C. ¿Cuánto mayor sería? Pues para ello podríamos mirar el intervalo de confianza que aparece aquí al final y que va de 0,20 hasta infinito. Es un intervalo positivo, recordemos que estamos comparando la nota de A del grupo A con el grupo C y, al ser la diferencia positiva, quiere decir que la nota media de A es mayor que la nota media de C, que ya lo sabíamos, ¿no?, porque el contraste era de mayor. Y, al ir de 0,2 hasta infinito, eso quiere decir que, en promedio, la nota de la asignatura A en el grupo A es al menos 0,2 puntos mayor que en el grupo C. Bien, hablamos en promedio. Bien, otro contraste similar que podríamos hacer sería, pues, comparar si la nota A, la media de la nota A es distinta en chicos y chicas, por ejemplo, que también son dos poblaciones independientes, puesto que se trata de individuos distintos. Para ello, iríamos, igual que antes, al menú Teaching, test paramétricos, medias, test D para dos muestras independientes y seleccionaríamos como variable dependiente a comparar la nota de la asignatura A, pero ahora según el sexo. El sexo tiene dos categorías y vamos a comparar, por ejemplo, las mujeres con los hombres. Bien, ahora, a priori, no tenemos sospechas de que haya una nota mayor en las mujeres que en los hombres. Entonces, directamente vamos a hacer, en opciones de contraste, vamos a marcar un contraste bilatero, simplemente para ver si hay diferencias significativas entre las notas medias. Le damos a Enviar y aquí tendríamos ya el resultado de este otro contraste. De nuevo, el test F de comparación de varianzas nos da un p-valor por encima de 0,05, 0,87, y esto quiere decir que, de nuevo, podemos asumir varianzas iguales, no hay diferencias significativas entre la varianza de la nota A en nombre en chicos y chicas. Y, de nuevo, en el test de comparación de medias, fijándonos en la tabla de suponiendo varianzas iguales, el p-valor sale 0,014, que es menor que un riesgo alfa de 0,05. Y eso quiere decir que existen diferencias significativas. Tendríamos que rechazar la hipótesis nula y concluir que hay diferencias significativas entre las medias de las notas de la asignatura de mujeres y hombres. Para ver en qué grupo las notas son mayores, pues tendríamos que fijarnos ahora sí en el intervalo de confianza que aparece aquí, y es positivo. Como estamos comparando mujeres con hombres, si la diferencia entre la nota media de las mujeres y la nota media de los hombres es positiva, quiere decir que la nota media de las mujeres es significativamente mayor que la de los hombres. ¿Y cuánto es mayor? Pues sería entre 0,23 y 2,05 puntos mayor en promedio. Podríamos, por ejemplo, también repetir este mismo contraste, pero ahora aplicado no a todos los alumnos del curso, sino solamente a los del grupo A. Para ello, repetimos el procedimiento, y ahora lo único que haríamos sería activar el filtro, y marcaríamos como condición que el grupo tiene que ser igual a A. Escribimos grupo igual a A. Y, igual que antes, estaríamos comparando si la nota media de la asignatura A es distinta en mujeres y hombres, pero exclusivamente para alumnos del grupo A. Le damos a enviar. Aquí tendríamos ya el resultado del procedimiento. De nuevo, en el TSF de comparación de varianzas tenemos un p-valor mayor que 0,05, por tanto, asumimos una vez más que las varianzas son iguales, y en el TSF de comparación de medias, si nos fijamos en la tabla, suponiendo varianzas iguales, el p-valor sería de 0,34, que ahora, a diferencia de antes, es mayor que un riesgo alfa de 0,05, y por tanto, ahora ya no podríamos rechazar la hipótesis nula, tendríamos que mantener la hipótesis nula, lo cual no quiere decir que las notas medias de hombres y mujeres en la asignatura A sean exactamente iguales, simplemente que no hay diferencias significativas, es decir, que las diferencias no son lo suficientemente grandes como para ser importantes o para poder detectarlas con esta muestra. Finalmente, antes de haber aplicado este test, tendríamos que haber comprobado que tanto la distribución de las notas de la asignatura A en hombres y en mujeres en el grupo A siguen distribuciones normales, ya que tenemos menos de 30 individuos en cada caso, en el grupo A solamente 20 alumnos, por tanto, tanto la muestra de hombres como de mujeres son muestras pequeñas, y en ese caso, uno de los requisitos para aplicar el test de comparación de medias de poblaciones independientes es que las muestras, las distribuciones, tienen que ser normales. Para aplicar el test de normalidad, tendríamos que ir al menú Teaching, Test no paramétricos, Normalidad y Test de Liliofor. Aquí simplemente seleccionamos la nota y tendríamos que decir que queremos hacer un contraste por grupos de acuerdo a la variable Grupo. Vamos a enviar y aquí tendríamos el contraste de normalidad para la nota de la asignatura A en los tres grupos, en el grupo A, en el B y C, puesto que el que nos interesa es el grupo A, en este caso, el p-valor del contraste es de 0,7, que al ser mayor que 0,05, en el riesgo alfa por defecto, pues podríamos asumir efectivamente que se trata de una población normal y por tanto es correcto haber aplicado el test de comparación de medias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!